Bueno, para la gente desocupada, no te pares Hoy firmando un finiquito y un reboso de ilusión Me he quedado sin trabajo, un paro sin liquidación Con la abuela, con la suegra, con los niños, ¡qué marrón! Tío, vaya suerte, ¡hago yo el cuarto millón! 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 Sí señor! ¡Gracias! 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 ¡Jimmy Pérez en la guitarra! ¡Hay que darle una meditación ahora!